Lo de Carlos Baca, él finaliza contrato ahora en junio, y su intención es quedarse acá en Barranquilla, estar más cerca de su familia, y es una posibilidad real, tanto así que él ha hablado... De Juan Cruz real, es feal. Yo tengo uno todavía peor, de Granada al desgranado. A comer qué, mazorca de Granada. Hay futuro en la comedia para Mateo. Sí, pero el futuro es oscuro. Y hablando del humo, el tema es que lo de James, la posibilidad de que vuelva a Europa, él quiere prácticamente salir de... Yo no sé si es que salió de Perea allá con la gente de... ¿No es que está? Del Alrayán. Alrayán. Salió rayado allá. El hombre le pidió a los representantes que le fuera a buscar equipo, supuestamente tiene posibilidad de estar en Turquía, en Arabia Saudita, y eso refleja en que se le va a bajar, se le tiene que bajar el salario, porque no hay ningún equipo en Europa que le pagaba, o de pronto sí, pero no le querían pagar lo que el hombre estaba exigiendo a raíz de su nivel. ¿Cuánto está exigiendo James para refrescarlo? ¿Cuánto está ganando él anualmente? 14 millones de euros. ¿Y cuántos supermercados también? No sé. Fíjate que... Fíjate que... A Aniesta... A Aniesta le pagaron mitad del sueldo a Japón en vino. ¿Qué le podrán pagar allá? Aquí... No, pero si llega James a Junior... No, pero es que el tema de James para llegar a Junior es como una última posibilidad. Que lo pagan con comida, ¿no? Cuando James ve el Centro Comercial Alegra, no va a ser... Deme un local ahí. Ya, sí, señor. No, pero eso es de los dueños. Voy a montar una droguería. No, no, es la impresión de ver... Le ceden una droguería, ¿no? Una droguería en Alegra, ya. Se tapó. O James puede decir, ¿sabe qué? Que me paguen... Algo en canje. Algo en canje. Cinco TikToks mensuales con Mr. Black. No sé. Sí, señor. TikTok y el Twitch. Ah, montame mi canal de Twitch. Montame el canal de Twitch. Comenta en satélite. Eso sí tiene que durar el programa como ocho horas, ¿no? Mejor dicho, que James no monta el canal de Twitch aquí. Sí, sí, sí. Pero tú sabes, lo que se demora ese tipo dando una noticia. Tiene que durar el programa como diez horas. No, y encima, en medio de todo, echará su llorada también. Sí, claro, también. Que eso es parte del show. Uy. Entonces, ¿va que hay James? La dupla de... No, pero lo de James es más... Es más especulación. Más el tema de que si no se le llega a dar nada allá en Europa... Ok. Nada en Sudamérica. En el peor de los casos. En el peor de los casos. Vendría el... Entonces, joder, somos el guardado de James. Somos la última opción. O sea, como esas conversaciones que tienes archivadas en WhatsApp por si acaso. Sí, por si acaso, algún día. Si no te funciona por otra parte, lo sacas de los archivos. Si fuera de segunda. Si fuera de segunda. O sea, es como el último, así, me tocó. El tema de tu... La tienes ahí en el tintero. Me tocó, me tocó. Así no tienes a... El tema de Arabia Saudita... Hay un pero, además del sueldo. Y es que James se quiere ir de... Un pero. De Asia. Ah, un pero. James no quiere estar en ese lugar porque él dice que él todavía tiene alguna esperanza en Europa. Está buscando el chicharón. Sí, la sé. Yo no creo. El Galatasaray de Turquía es el equipo que lo están buscando. Pero hay un problema con el equipo turco. El tema del sueldo. Tampoco con el sueldo. Ellos quieren pagar... Quieren pagarle ni el 50% de lo que él se gana. Oye, y a Falcao le renovaron, ¿no? Falcao está en el proceso de renovación. Van a renovar. Le van a renovar, pero pensé que ya eso se había cerrado. Lo que pasa es que se rendieron en enero. Y Falcao pidió unas cosas, unos detallitos. Que fue que no le bajaran el sueldo y tener una casa allá en Vallecas. O quizás, quizás a Falcao le llegó la oferta a Millonarios y le dijo, por favor, no me dejen ir allá. No, no. Me regalo, me regalo. Bueno, no. Entonces, con eso. La única oferta que le dio a Falcao era de Millonarios. Tiene dos ofertas de Millonarios. Una de River y una de Millonarios. El equipo Millonarios también le dicen. Yo creo que se iría para River, ¿no? No, el hombre, la idea es retirarse en Argentina. Sí, claro. Pero, no olviden que Miami también está por ahí. Coqueteándole, picándole el ojo. No tanto por el nivel futbolístico. Pero sí por el... Porque la familia de Falcao tiene mucha cercanía con Miami. Además, es un hombre que vende boletas. Yo le voy a explicar por qué lo de Miami no es una opción. Miami está pasando por algo. Está pasando por... Ha tenido quizás uno de los comienzos más difíciles que he visto en el fútbol profesional. Porque, primeramente, hay un lío para armar el estadio. Porque prometieron... Tuvieron un acuerdo con la ciudad de Miami. Pero después empezó la pandemia. Y ahora los precios en Miami están altísimos. Como comparado al precio que le dieron en el 2008. 2018, perdón. 2018. Entonces, eso está frenado. Porque la gente de Miami se está quejando. Está diciendo, no. ¿Cómo es que nosotros tenemos que pagar dos veces más en arriendo? Pero Inter Miami no tiene que pagar más. Ahora que los precios cambiaron para su estadio. Entonces, la gente está un poco enojada con eso. Encima de eso, Inter Miami se metió en un lío con la MLS. Por, básicamente, pagar debajo de la mesa. Porque ahí sí hay topes de salario. Como todas las ligas deportivas de los Estados Unidos. Ellos pagaban debajo de la mesa a sus jugadores estrellas. Porque los jugadores estrellas tienen un contrato específico. Tú tienes tres cupos por equipo. Y le puedes pagar mucho más que los... No pagan taxes de Estado. Perdón, impuestos de Estado. Y todavía querían debajo de mesa. Porque esa es la razón. ¿Quién dice que no pagan impuestos? Pero si se le pagaba bajo la mesa, era para evitar impuestos. No, no para impuestos. No. El punto no es impuesto. Claro que pagan impuestos. El punto era para conformar... Para seguir las reglas. Los topes de salario de la MLS. Imagínate. ¿Ok? Porque pasó con un jugador francés. Que hasta jugó con la selección francesa. Campeón del mundo. Campeón del mundo. Jugó en el PSG. Blaise Matuidi. Creo que lo dije bien en francés. Porque la gente quiere Matuidi. No, pero... Yo creo que este es Matuidi. 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 No sé. Este sonó mejor. Sí, creo que Rocha sí. Le va mejor a Rocha con... Matuidi. 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 Y con la mano. Entonces le pagaban a él más de lo que decía oficialmente. Allí. Y eso no va con las reglas. Las reglas de la MLS. Entonces ellos... Lo que ellos pueden gastar en los jugadores es limitado. Y la última razón. Que no llegaría falcado a la MLS. Es que la MLS antes era la Liga de los Retirados. No, ya no. Ya no, ya no. Quieren gente joven. La MLS juega un fútbol bien rápido. Que requiere mucho del piso. Oye Mateo, que te digan a los 36, 37 años. Ya estás viejo. Pero es que ya lo vimos. Karina, ya lo vimos. Les toca vivir la vejez doble. La vejez normal y la vejez de fútbol. La del fútbol. Y los futbolistas dicen que cuando se le tira es casi como una muerte. Pero, Karina, entonces imagínate. Ayer estaba viendo al Kun Agüero. Se reinventó. Narrando el partido. Y fue supremamente divertido. Yo prefiero oírlo a él que... Pero tú sabes que eso ha sido un éxito para ESPN en los Estados Unidos también. Total. No es casualidad que ellos, que sea ESPN que lo haga con el Kun. Cuando ya lo hicieron en el fútbol con Peyton Manning y su hermano Elaine Manning. Dos. Y estaba al lado de Baroteri. Hubo noticias de Baroteri. Para terminar lo de Inter Miami. La razón que no... La última razón. Ya Inter Miami vivió ese mismo cuento con el Pipo Higuaín. Higuaín llegó y pensó que se iba a dar las vacaciones en Miami. Y cuando yo he visto a Inter Miami jugar en vivo. Y tú le ves la cara de sufrimiento a ese pobre Higuaín. Que pensaba que se iba a retirar en Miami. Y que no le iba a tocar correr. Y el equipo finalmente lo puso en la banca. Y ha ganado cuatro partidos de seguido hasta que lo pusieron en la banca. Entonces si Falcao cree que él va a llegar a Miami a retirarse y pasarla bien con su familia. Entonces mejor que no... Mejor que se retire y que se mueve a Miami a gozarse la vida.